Y yo voy a probar este con el pino, vamos a ver Debo admitir, detallazo, detallazo Hola chiquillos, bienvenidos a un nuevo video, nuevos videojitos de comida Y en los lugares populares que a todos nos gusta visitar y a ustedes les gusta ver Porque la primera vez que vinimos acá, estuvimos en lo que fue la Vega Chica Nosotros dijimos que esa vez fue la Vega Central, pero no, miren Nosotros estuvimos en esta, en el mercado, la Vega Chica, ahí comimos Pero el día de hoy, con 10.000 pesos, con este billete de 10 lucas Vamos a intentar comer dos personas, comida de casa y bien buena Acá adentro he visto que hay varios locales, vamos a entrar, vamos a ver básicamente el que nos tinque Porque es como esto cuando uno va a la peluquería en un caracol Acá tú entras y te empiezan a decir, venga para acá, venga para acá Así que vamos a ir al primero que encontremos Así que chiquillos, ahora trasladémonos adentro y veamos que tal están todos esos platos Ya entramos chiquillos, nos trasladamos directamente al local Millaray y Alvarito Acá la verdad entramos porque vimos que estaba lleno de gente, sobre todo en esta esquina del local Y también la señorita fue muy buena onda De hecho ya nos sentamos, no limpiaron la mesa muy rápido Porque ustedes saben que acá en la Vega todo se mueve súper rápido Acá la verdad es que yo me sorprendo porque la atención es tan rápida Que te traen el pebre, te traen todo, la mesa la armaron en dos minutos, menos, quizás un minuto Y miren, acá tenemos la típica marraquetita, pan batido Y acá tenemos el ajicito de este como de bolsa, el ajicito También salsita, miren, esta es como una mayo de ajo ¿Qué tal estará? La vamos a probar También miren, nos dijeron chicos, ustedes hagan su pedido con tranquilidad Yo mientras les voy a traer un consomé, una sopita para su entrada Miren los tazones para lindos los que la trajeron Son un tazón rojito y un azul Nos pedimos de vacuno o de pollo, nosotros elegimos de pollo Y vamos a probar, ¿qué tal? Esta es para mi buen camarógrafo que está atrásito Ya se los voy a presentar, por favor camionero Acá estamos gente, como siempre, vamos por un nuevo video y vamos a comer bueno Rico, hoy comida caserita Vamos a probar este consomé Tiene algo muy bacán que es, mira, corbata Tiene corbatita, por favor camarita se enfoca Yo le tengo mucha fe a estos productos porque son productos de la vega Son productos de sabores muy ricos, vamos a probar Está delicioso, sobre todo lo caliente Está muy caliente y los sabores son como sabores reposados, sabores que de verdad han estado esperando acá Porque vengamos nosotros No, te lo juro que tiene un sabor delicioso Se siente el sabor alto de las verduras Se siente el saborcito Un gatito Mira, mira como cierran los vasquitos ¿Te miraba con una carita cuando llegó? ¿De verdad? Sí Hoy están cantando igual Hoy acá está todo animado Está todo bastante Ya, chiquillos, volviendo al consomé Me sorprende lo caliente que está No pierde el calor Esta taza es una maravilla Es de cerámica, pero muy buena Voy a probar la corbata y voy a probar el caminero Está perfectamente en su punto la pasta Mira, vamos a probar Brother, ¿nosi te pasa que apenas olí el sabor a... O sea, olí... Ya, maldió Olí el olor así como a cilantro y se siente como un... Como que detrás de la lata esta sopa Perfecto, mi bro Primero voy a probar la sopita La sopita, mira, prueba ese caldito Tal cual es lo que imaginé Voy a probar la corbatita Ah, ahí está el pollito Pollito, sí es de pollito Está que era bueno el pollo Dime si son o no son sabores dignos de admirar sabores riquísimos Son sabores caseros, ¿te notas? Hermano, casero 100%, se siente tan rico La vez pasada cuando fuimos a la vega chica Siento que eran exactamente sabores así Sabores muy de casa y bien hechos De verdad, las tías que están en la cocina Lo mejor es que son cocinas pequeitas que preparan tantas cosas Y algo que debo destacar Es que este consomé ha sido delicioso y todo Y no tiene costo alguno Por ende, las 10 lucas que tenemos, los 10.000 pesos No se nos están descontando porque esto corre por parte de la casa como entrada Ya habían dos opciones, vacuno o pollo Pedimos pollito Está riquísima Yo voy a hacer algo que es un poquito de aquí Ahí se ve Y le vamos a poner un poquito a la sopita Ah, esto de aquí no es pebre Para darle ese toquecito Ya tomó ese color rojizo Ahí se puede ver cómo están todas las cositas Acá está el medio pedazo de pollo Vamos a probar con ají, pollo de todo Le dio un toque Le dio un toque Me gustó mucho, mucho, mucho Ahora tenemos que ver qué nos vamos a pedir Tenemos la carta por acá ¿Qué podemos ver qué hay? Miren, a ver Tenemos porotos con rienda Hemos comido bastantes porotos Vamos a pasar los porotos Miren, tenemos tallarines a la boloñesa Cuatro mil pesos Eso fue lo que probamos la vez pasado, ¿no? Creo La boloñesa No, 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 no Albóndiga, sí Ah, albóndiga Tenemos pollo a jugo con agregado Se ve bueno eso Tenemos verduras salteadas con agregado Pollo Mira, porotos con longaniza Cazuela vacuno Cazuela de ave Merluza frita con agregado Tenemos bistec de vacuno con agregado Tenemos chupe de marisco Guatitas a la jardinera ¿Y eso? ¿Qué será? Mira, guatita Guatita a la jardinera A mí no me gusta mucho la guatita Pero podríamos intentar ¿Para probar cosas? Yo ya sé que me voy a pedir Y me voy a pedir Un pollo al jugo con agregado Porque siento que si el pollo está así de rico Me lo robaste ¿Te lo robé? Me lo robaste Yo quiero robarte Yo voy a pedir un pollo a jugo con agregado Que tiene un valor de cuatro mil pesos, mi bro Ahora le dejo la cartita a usted Para que elija qué es lo que quiere pedir Mira No me había dado cuenta Sí, vos tienes más cosas atrás Sí, pero acá los valores ya son un poquito más gourmetas Acá, mira, por ejemplo Pollo mongoliano con agregado seis lucas Tenemos pizteca a los pobres Lomo saltado Chaufá de carne Reineta, mantequilla Ah, ya ¿Y tiene alguna recomendación en especial Que le recomienda aquí a mi amigo Que no sea Que sea como De esta parte más chilena Algo llamativo Porque tenemos 10 mil pesos Se supone Entonces Como los precios de acá ¿Quién recomendaría a usted? Mira, tengo pastel de choclo ¿Pastel de choclo? Sí Oh, nunca probé el pastel de choclo No, sí hay probado pastel de choclo No de acá Pero sí hay probado No Un pastel de choclo ¿Cuánto sale el pastel de choclo? Cinco ¿Cinco mil? Con ensalada chilena ¿Con ensalada chilena? No Ya Ya Esta está buena Ya Entonces ¿Tiene algo más para recomendarme Que sea igual de bueno Que el pastel de choclo? Está bien ensalada No Unas papas mayo estarían buenas Sí, unas papas mayo Pollo jugo con papas mayo Nos tomaron el pedido Creo que hicimos buenos pedidos Creo que van a venir muy buenos Sí Ahora solamente nos queda esperar Ya me terminé absolutamente todo Mi consomé ¿Cómo va esto? Ya lo estoy por terminar A ver Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Yo creo que ya Ahora Eso Modo tazón Oh, que cosa más buena Calentita Rico No llegó mi ensalada mixta Porque todos los platos Vienen con ensalada Miren esta ensalada Trae betarraga Trae zanahoria Trae repollo morado Lechuguita Caminero Jerry Obviamente Una ensalada a la chilena ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el pastel de choclo Es icónico Si tú le Te empezás a comer El pastel de choclo Y al lado le poní Lo acompañé de tomatito ¿Me entendí? Claro Caminero Jerry Dice que nunca ha probado El pastel de choclo Yo en verdad siento que sí Porque creo que hasta Lo ha probado conmigo Pero vamos a creerle Digo, no Si yo lo hubiera probado Le habría sacado una foto Caminero Jerry Entonces dejemos Como que va a ser tu primera vez ¿Va a ser mi primera vez? No, bro No sé si es real Pero ahí estoy viendo Que viene algo Dime que no Dime que no Muchas gracias ¿Trae aceituna? Bro Trae aceituna adentro Debería traer pollito Debería traer como un pino O como ¿Has visto el pino de la empanada? Sí Como un pino adentro No Pero mira por favor Esa hermosura Esa crocancia de afuera Esa cascarita como de azúcar Wow Bro Y está grande el plato ¿Hay en una coción Eso mismo de greda? De greda Estoy sorprendido Wow Igual siento que harta cebolla Pero rico Es que mira Está infeliz ¿Qué horror ve ese cascarón? Yo quiero que rompas ese cascar Esa cascarita se ve delicioso Yo tengo que probar eso ¿Calla y el Baymax? Bro Viene algo Viene algo Viene algo Viene algo Viene algo Viene algo Wow Muchas gracias señorita Gracias Este se ve Pero lo que es bueno Mirenle esa cara Hermano es más grande De lo que imaginé Es más bueno De lo que imaginé Hasta pensé que iba a venir La mitad de eso de papa Y mira todo lo que trae Y mira el tamaño del plato hermano Es gigante El plato es gigante Wow Está grandecito Veamos como está esto Probamos el tuyo primero ¿No? Hermano este pastel de choclo Este pastel de choclo Mira Se ve lindo A ver Puedo ver si está caliente Está pero lo que es Muy caliente Ya ven Amigo mío El protagonista por favor ¿Cómo se come esto? Dime ¿Alguna técnica o algo? Hay que que quebrarlo Ahí Ya Y empezar a sacar por el bordecito Ah se saca como un pastel Mira esto Suele Suele ser azucarado A mí no me gusta el pastel de choclo con azúcar A mí me gusta el pastel de choclo más salado Con ensalada chilena Ya Pero Voy a comer ¿Cómo es que azucarado? A ver Le ponen azúcar arriba Para que quede como Como con esa película De cáscara De De Durita Con el huevo Te acol premiado Los huevos En mi Jerry Perfecto A ver Dale para adentro Tomajo que debe estar ardiendo A ver No está bueno Ya Uno Dos Y Es dulce No sé si me va a gustar algo dulce Pero Un dulce agradable Está bien hecho Está bien hecho Algo que me faltó Es que miren Chiquilla Interrupción rápida en el video Solamente para contarles sobre este espacio publicitario Que es de 1xbet Esta plataforma que nosotros utilizamos en cada video Y hacemos nuestras apuestas deportivas Claro que para contarles algo También lo tengo que utilizar yo Y es por eso que les voy a mostrar Que ahora estamos dentro de la aplicación 1xbet Esta aplicación donde hacemos apuestas deportivas Y nos vamos a ir al apartado de fútbol Acá nos vamos a ir al apartado de deportes Que es donde están todas las ligas Y ahora nos vamos a ir a la liga de Chile Porque todos nos manejamos en esa liga Y conocemos los equipos También obviamente se puede apostar en todas las ligas Las de Arabia Saudita En la que sea Ahora nos vamos a ir a lo que es El campeonato de primera división Y acá tenemos un partido para el día de hoy Que de hecho cuando se suba este video Ya va a estar jugando Se comienza a las 7 Yo obviamente estoy apostando antes Entre Nublense y Curicunido Acá estoy un poco viendo la estadística histórica Y aparece que Nublense siempre gana Por lo que vamos a apostar por Nublense Y me la voy a jugar por hartas lucas La cuota está casi en 2 Quiere decir que me llevo el doble Vamos a apostarle 50 mil pesos Y si ganamos nos llevamos 90 lucas O sea 40 lucas extra Vamos a apostar Apuesta realizada correctamente Ya estamos listos Y si ustedes aún no conocen esta aplicación Pueden ir al primer comentario fijado Presionar el link Luego poner mi código Y ya van a estar registrándose Dentro de la mejor aplicación Para apuestas deportivas Que es patrocinador de grandes equipos No olviden utilizar mi código Y ahora continúo viendo el video ¿Qué pasa, brother? ¿Pero qué pasa? Me estás quemando Ah, bro Así se ve un poco por dentro Y miren Allá abajo Está el pino que yo le decía Al Camino de Jerry Que es lo que hay que probar Miren Miren qué delicia Ahora sí, bro Y yo voy a probar este Con el pino Vamos a ver Bro Debo admitir Detallazo Detallazo Ah Es un detallazo Y estamos pagando por la comida Ustedes saben que yo Y siempre hemos dado Una opinión sincera ¿Cierto, mi bro? Mira Mira lo que tiene ahí colgando Oh No sé si se ve en cámara A ver, tápate la cara, mi bro Miren, ahí está colgando Lo ven ahí abajo Es un Thing Es un pelo Es un pelo negro Bien largo Vamos a comer por el otro lado, ¿ya? Sí Vamos a intentar Que eso no nos opaque Tampoco tengo ánimo De hablarle a la señorita Porque en verdad Se han portado bien Es para que lo tengan en cuenta Oh Hermano Todavía tengo el sabor del choclo ¿No te gustó? No me gustó Personalmente ¿Por qué a ti no te gusta el choclo, po? No, po, no me gusta el choclo ¿Por qué te pides tu patete el choclo? Muy bueno Me gustó Muy cosita Mucho El pino de abajo Está buena la mezcla que se forma Cosita linda Hay pollo Aquí no hay pollo Ah, aquí está el pollo que yo buscaba Bueno Ahí está el pollito que yo buscaba Es un rico pastel del choclo Pero no sé si es de los mejores que he probado Pero recordad que salió 5 mil pesos Con ensalada acompañado Miren Vamos a probar Voy a ver el pinito Uh El pino está mejor Me gustó Lo me gustó ¿Y qué pasa con su tomate? También Ahora vamos a probarlo De hecho, quiero decirles que está muy rico Lo que es Oh, pero Bro, tiene los medios hoyos Mira toda la que cae Vamos a probar Mira La cebolla no está fuerte Oye, yo estoy fascinado con el pastel del choclo Como les dije, no es de los mejores Pero está bastante sabroso Lo mejor de todo es que no está extra dulce Está como muy Con un toque dulce Pero planito como para la gente Que no le gusta tanto el dulce Como a mí Está bueno, bueno Ustedes lo prefieren con Tomate, salado O dulce Yo en lo particular lo prefiero Como con un toquecito salado Y tomatito ¿Te estás comiendo de salami, bro? Sí Déjale un poco tu amigo Mira Ahí Y ahora sí Pues mira Te viste la parte que no te gusta Veamos más tomate, hermano Mira, con tomatito Con todo Ya, voy a probar yo ahora Por precio Y todo A mí que me gusta el choclo Yo lo voy a poner de nota Ah, pero Tengo que considerar el detalle del pelo Que igual le restó mucho El sabor yo le daría un 8 de 10 Un 7 de 10 Pero con el pelo, claro Tiene que bajar Si o si de nota Como un 4 A mí sinceramente No me gusta el choclo Pero el mismísimo Que no le gusta el choclo Y se pide un pastel de choclo ¿Pero fue la recomendación? ¿Pero fue la recomendación de que sucediera eso? Proba el pollito Una notita que le pone al pastel de choclo Aunque a ti no te gusta Así que no es tan real esta nota Pero El pino me gustó La combinación con el tomate bien El pollito también está súper bueno Pero el choclo en sí No es el sabor natural del choclo Sino que le agregan lo dulce Que es lo que me gusta Que el pastel de choclo suele ser dulce Claro No estoy diciendo que esté malo Porque seguramente los que le gustan Lo encontraron bueno Pero Celebrando A una niña se le cayó un plato A de la carzona Y todos dijeron Como alegría Y un niño Dijo Se le rompió No pasó piel No pasó piel hermano Hermano sinceramente el choclo no lo paso todavía Muchas gracias señor Vale Oh hermano Oh que lindo Mira Granizado Es hielo granizado Coca-Cola de vidrio Porque aquí tomamos el envase de vidrio Que es el sabor más rico Hermano es hielo helado Ah Mano Ice Yo mientras sigo probando el pino A ver Oh que rico ¿Viste esto? Te rajuñó gente Te rajuñó una loba Una rajuñó una loba Una loba como yo ¿Un lobo dijiste? Sí Salud por el granizado Coca- Se ve delicioso bro Bastante rica en vidrio De a su toque Sí el vidrio es mortal Y el hielo igual Porque al estar así Te entran las partículas Y no te choca Claro No sé que dijiste El hielo bro Que cuando está en cubo Cuando tú te lo ponís para la boca Como que te choca con los dientes Ah ya El partete de choclo Ya tenemos el veredicto Pero No dije nada Dile la nota Hermano Por sabor Sinceramente para mí Para mi gusto Hermano yo le doy un 4 de 10 Contándole lo del pelo Pero seguramente Si me hubiese gustado el choclo Lo hubiese subido Ya Este plato se ve maravilloso Este es papas mayo Con pollo Camilo Jerry va a probar Porque le gusta Amigo mío Vamos a sacar un pedazo de pollo Vamos a ir Se desarmó solito Y a esto le voy a agregar Un poquito de papas mayo Y siento que esta es la combinación Perfecta Vamos a probar esto Sabor carcelito de casa Hermano Prueba esto Está muy bueno Y con el juguito A ver Jerry ¿Hoy está el Jerry Tracker O Jerry Camión? El pollo solo está ríos Sí ¿Anda y pollo camión? ¿Cómo están esas papas mayo? Mmm Mmm No son cualquier papas mayo Están muy cremosas ¿Eso es bueno? Están cremosas No sé si tanto Pero está Chiquillo Odiando Diciendo harto sobre los sabores Vamos a ver las papas Vamos Las papas Están como me gustan ¿Sabéis por qué? Porque son papas cocidas Bien blandas No están como No están aguesadas Claro Así como duras No Y la zanahoria Seguramente igual Me gustaron mucho No hay papas que prueben que esté mala Pero hermanos son muy lindos Están como bien cuidados Mira Bro si están Son poderosos Están gorditos Porque de verdad Acá deben comer mucho Porque debe sobrar mucha comida Y adivina qué Se van a meter a comerse eso Sí Y comida de casa Comida de verduras No pesca No pesca Ahí viene Venga Uy Quiere cariño El regalón Uy Quiere cariño Uy Se fue Ok Vamos a probar el pollo Está bueno Pero Como que la cebolla Siento que le faltó Botar un poquito más de sabor No sé cómo describirlo Pero A ver Ahí va Es que es gastronomía chilena ¿Me entiendes? Entonces está rica De este plato no hay nada Que me disguste De este plato Corríganme Pero Si no me equivoco Salía a cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Sí Parece que sí Y venía con ensalada De verdad Pollo Tiene la cocción Las papitas Muy buenas De hecho El camino está feliz Comiendo papas Lo vamos a dejar Vamos a ponerle algo de sal Algo poco Vamos a probar A ver Rico la lechua Como No como la tigua Por así decirlo No como flácida Está bien dura Se nota mucho Que estamos en la vega Porque los sabores Están fresquitos Bro Adivina qué nota le voy a poner Hola No Lagatito Venga Para acá A este plato le voy a dar Le voy a poner un 9 De 10 Bien preparado Bien preparado Las papas ricas El pollo Sabroso Más Siento que como que La cebolla y la zanahoria La combinación Le faltó algo Le faltó como un liquidito No sé Algo Esas fueron las ganas Bro ¿Cómo estás tú? Yo disfrutando Las papitas mayo ¿Te gustó el plato? La comida que está en el plato Estoy entero feliz Pedimos la cuenta Veamos cuánto nos sale Recordar que teníamos 10 mil pesos de presupuesto Pero con un detalle Que es solamente Para lo que es La comida Para comer dos personas bien Claro La bebida queda afuera Porque el bebestir Le sabemos que Siempre suele ser más caro Pero en cuanto a la comida Veamos Estamos en Recuerden en la vega central Realmente la vega central Con Camino Jerry Vamos a pedir la cuenta Chiquillo ya nos llegó la cuenta De hecho miren Acá está el detalle Podemos ver que Tenemos lo que es La cuenta Me gusta que esté a manito Hay los precios de todo Y ahí está la bebida La propina Todo Así que salió todo 12.600 Está perfecto Ya señorita Muchas muchas gracias Muchas gracias Lo que son los platos Nos salieron 9 mil pesos El resto fue Lo que es la bebida Y lo que fue la propina Que realmente siento Que no fue nada Nos pasamos por nada El presupuesto Así que está súper bien Nos vamos contentos ¿No Camino? Perfecto Muy rico Llenito Y rico Bueno Ya se nos vienen Los próximos videos El día de hoy Tocó Vega central Había que también Darle su oportunidad A la vega Ya le dimos a la vega chica Hoy fue a la vega central Wow Siempre nos sorprenden Estos lugares La pasé bien Comimos rico El local estuvo bueno Y yo creo que a ustedes También les gustó Porque tenían muchas ganas De que viniera La primera vez Les fue muy bien A ese video Me pidieron la segunda Y el día de hoy Grabamos la segunda De hecho En este lugar Hay tanto que grabar Tanto que podríamos grabar Miren Ahí está Fruna Un video solo comiendo Productos fruna Y probándolo Porque mucha gente Quizás no sabe de eso Así que se nos viene Si lo quieren Lo piden No más En los comentarios Estoy atento Estoy leyendo Suscríbanse Si les gustó el video Y les dejé el nombre El local Recuerden Está acá adentro Al final En la vega central Mi bro Gracias por acompañarme Como siempre Y ahora A la casita Y a por más aventura Y por más aventura Recargar energía Para ir por más aventura Nos vemos gente Muchas gracias por la pregunta Chao